Bueno, ya tenemos 20 recetas en el canal, así que hoy toca vídeo especial. Vídeo de truco. De madre, ¿no? Claro, de padre. Vídeos de truco de madre. Pues aquí tenéis el resumen de otros 10 trucos. Cocina con mi madre. Truco número 11. ¿Cómo diferenciar los pimientos? Cuando vayáis a la compra, fijaros bien en los pimientos. El que tiene 3 picos es más dulce y es mejor para ensalada. El que hace 4 es un poco más amargo y es mejor para guisar. Truco número 12. ¿Cómo conseguir que la lechuga esté más fresca? Cuando tenéis la lechuga que está un poco musquia, que parece que hay que tirarla, se pone primero en agua caliente. Se pasa luego a agua fría unos segundos, se escurre muy bien y ya puedes hacer la ensalada. La lechuga te queda crujiente, crujiente. Truco número 13. ¿Cómo conseguir arreglar una sartén rallada? Si tenemos una sartén que está rallada y se nos pega, la ponemos al fuego. Le cubrimos el culo con bastante sal, la dejamos hasta que la sal se queme. Quitáis la sal quemada con un papel y la sartén se queda perfecta. Con cuidado de no quemaros. Truco número 14. ¿Cómo reciclar los pozos del café? Cuando hayáis acabado el café, los pozos no se tiran. Esto se aprovecha que va muy bien para las plantas. Se echa sobre la tierra y se esparce un poquito. Porque esto es un abono natural, que a las plantas le va muy bien y no contamina. Truco número 15. ¿Cómo deshuesar las cerezas? Para quitar el hueso a la cereza, se pone en la boca de una botella de cristal. Se empuja con un palillo chino y sale muy fácil. Y de esta manera podéis tener todas las cerezas sin hueso para cualquier postre que queráis hacer. O para hacer una salsa para la carne, que también va bien. Truco número 16. ¿Cómo evitar que se nos queme el palo de la brocheta? Cuando vayáis a hacer brochetas usando palillos de madera, solamente tenéis que humedecer los 30 segundos debajo del grifo. Y así, al estar mojados, evitamos que las puntas se quemen y queden feos. Truco número 17. ¿Cómo pelar los huevos duros? Cuando tengas huevos duros para que te sea más fácil de pelar, los golpeas contra el mármol hasta que la cáscara se abra toda y así es muy fácil de pelar. Y así os queda el huevo pelado perfecto para lo que os haga falta. Truco número 18. ¿Cómo quitarle la piel a los embutidos? Para quitar la piel a los embutidos, solamente hay que mojarlo debajo del grifo. Secarlo bien con un papel de cocina. Pasar unos minutos será muy fácil de pelar. Y así conseguir quitarle la piel a los embutidos mucho más fácil. Truco número 19. ¿Cómo desinfectar los utensilios de madera? Para que los utensilios de madera queden un poco mejor, los metemos en agua hirviendo durante unos 4 o 5 minutos. Los dejamos secar al sol y se quedan mejor que si los lavamos con agua y jabón. Truco número 20. ¿Cómo pelar una naranja de forma más fácil? Si tenéis alguna naranja que ya esté un poco seca y cuesta quitarle la piel, la metéis 20 segundos en el microondas y ahora es mucho más fácil de pelar. Y esperamos que todos estos trucos os hayan servido. Y seguimos cocinando. Besito, besito. Aquí no hay trucos, ¿no? No, claro, pero esto es un vídeo de trucos y hay un comité más que otro. No, 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 aquí no hay trucos. No, ya está, yo qué sé.